Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les voy a estar hablando de 5 productos que cuestan menos de 5. Es decir, un 5 por menos de 5. Así que señores, sin masticación, vamos a empezar. Y bueno, la verdad es que estos videos a mi me gustan mucho, aunque yo realmente los hago poco. Pero si creo que estos videos son buenos, ¿por qué? Porque no todo el mundo tiene acceso a maquillaje alta gama. Entonces que podamos encontrar productos que sean buenos, bonitos y baratos es bastante importante. Así que yo voy a empezar señores con mi primera recomendación y voy a empezar no con uno, sino con dos recomendaciones. Y vamos a empezar, como ustedes pueden ver aquí, con los iluminadores. Voy a empezar con este, que es de la marca de Belle de su línea, Secretel. Este es el iluminador 01 y como ustedes pueden ver allí, es un iluminador que es muy bonito. Yo, la primera vez que, mirenlo allí. Ay, miren lo que bonito es. Bueno, vamos a enseñárselo aquí también, ¿verdad? Yo recuerdo que la primera vez que yo lo vi y lo swatché, yo dije, esto, este colorcito. Yo pensaba que no me iba a ir nada bien y miren lo que bonito es. Porque como tiene un pequeño toque de rosado, ¿verdad? Yo decía, esto, esto se va a ir más por el rosado y no va a dar mucha iluminación, sino que se va a ver ese color allí. Y la verdad es que para nada, como pueden ver allí, da una iluminación muy, muy natural. Es verdad que sí tiene su pequeño toque de rosado, pero no es nada escandaloso. Y no se te ve como el iluminador rosado, sino que se ve un iluminador que es bastante natural y es como si tu piel tiene luz propia. Y eso es fabuloso. Bueno, el segundo iluminador que les voy a presentar es este y este es de la marca de Lovely. Yo hice un video de esta marca. Está subiendo el teléfono. Yo hice un video de esta marca que se los voy a dejar o aquí arriba o en la cajita de información para que vaya. De hecho, sí, este, el iluminador que yo llevé en el día de hoy es este. O sea, que pueden verlo en acción y también lo tengo en el lagrimal del ojo. Es un iluminador que es muy, muy bonito y la verdad es que a mí me encantó desde el primer momento. Miren allí esa iluminación bella, hermosa, fabulosa. Y vamos a hacer el swatch aquí al lado para que ustedes vean que también es aquí. Que también es un iluminador que es bastante, bastante bonito y muy ponible. La verdad es que a mí realmente es un iluminador que me gusta bastante. Así que bueno, esa es mi primera recomendación. Estoy cerrando esto. Esta es mi primera recomendación. Y mi segunda recomendación también es de maquillaje Belle, señores, y son sus coloretes. Entonces, estos son de la línea de Secretel que también son unos coloretes que son muy, muy bonitos y muy ponibles. Me encantan. Yo tengo este y también tengo otro que es como un coralito. Me lo estoy reservando para ahora, para ya la primavera que viene por allí. Miren allí qué color más bonito. Allí. Ahí. Este es la tonalidad 04 Satine Pink. Es un colorete que me gusta muchísimo. Tú lo puedes ir, te lo puedes ir poniendo gradualmente, pero la verdad es que con un pequeño toquecito, la mejilla se ve bastante jugosa, se ve muy natural. Y eso es lo que me gusta. Y aparte de eso, señores, son unos coloretes que duran todo, todo el día. Bueno, lo siguiente que les voy a recomendar también es de la marca de Lovely y es esta máscara de pestañas que ustedes pueden ver allí. Esta es una máscara que para mí es fabulosa. Es una máscara que me encanta porque me separa las pestañas muy bien, me las alarga, pero me las alarga bastante, bastante bien. Y me encanta el resultado que me deja este producto en la mirada. O sea, es que te deja la mirada bastante, bastante abierta. Yo hice un video de esta máscara comparándola con la máscara de L'Oreal. Señores, se lo voy a dejar aquí arriba y en la cajita de información para que vayan ustedes y juzguen por ustedes mismos, pero para mí esta es muchísimo mejor que la de L'Oreal. Así que esta máscara yo siempre la voy a recomendar y es que por el precio que tiene, para mí vale la pena si quiera probarla. Quizás no les funcione como les puede funcionar la de L'Oreal, pero vale la pena probarla. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar van a ser, o que les voy a recomendar, son los lip liner o los delineadores de labios de la marca de NYX. Para mí son unos lápices que valen totalmente la pena. Son muy cremosos, se aplican súper bien, duran muchísimo. Es más, usted puede agarrar un lápiz de estos y pintarse el labio entero cual labial, mi amor, y eso se le va a quedar allí fijo. Porque yo me he puesto labiales que obviamente me los he delineado con estos lápices, mi amor, se me ha podido ir el labial. Pero el delineado queda allí fabuloso y eso no hay quien lo mueva. Y por supuesto son unos delineadores que son buenos, bonitos y baratos y tienen colores fabulosos. Así que estos también yo los recomiendo. Y ya para finalizar, señores, por supuesto, vamos a terminar en los labiales. Estoy soltando esto suavecito porque no quiero hacer bulla. Voy a recomendarles los labiales de Manhattan. Yo sé que aquí en España es bastante complicado encontrar esta marca, pero yo creo que es bueno compartir mi experiencia con estos labiales. Porque yo conocí esta marca también a través de los videos de YouTube y el día que fui a Alemania tenía mi, bueno, yo tenía una lista de todas las cosas que quería probar. Y entre esos estaban estos labiales y me han encantado. Así que creo que esto también le puede servir a cualquiera de ustedes. Después de esta explicación tan larga. Estos labiales son los Stay Matte. Déjenme ponérselos allí porque va a dar mucho hablar y poco enseñar. Allí están. Son los Stay Matte, señores. Estos labiales duran muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y te dejan, o sea, no son para nada pesados. Tienen un, o sea, es como una sensación realmente de terciopelo. Pero es una fórmula que de verdad me gusta muchísimo y tiene un olor a como a chicle, como no sé si es como de, yo no sé, bueno, alguien que sea de Venezuela lo sabrá, ¿verdad? Los Papa Upa, que eran como de plátano, de banano, de cambur, que olían buenísimo. Así huelen estos labiales. Me encantan. Son unos labiales que realmente yo recomiendo. Yo al principio pensé que no me iba a gustar mucho y la verdad es que estoy encantada. Yo nada más tengo estas dos tonalidades y me encantaría tener más. Así que nada, estos son todos los productos que les quería recomendar. Si quieren que haga otro video de este o quieren que haga un 10 por menos de 10, me lo dejan en los comentarios. Si has probado alguno de estos productos, también me lo dejan en los comentarios. Y también me dejan en los comentarios, hoy la tarea es larga. Me dejan en los comentarios si hay algunos productos que cuesten menos de 5 euros. Tú me dices, mira Dino, que estos productos son fabulosos, pruébalos para ver si podemos hacer otro video de estos de 5 por menos de 5 o hacemos el de 10 por menos de 10, como ya dije. Todo eso, me lo dejan en los comentarios. Todo lo que tú quieras, me lo dejan en los comentarios. Manita arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que está pasando? Tiene que suscribirse, hay video a cada rato. Hay videos miércoles, viernes y domingo y tú por no estar suscrito no te estás enterando. Así que en el botoncito rojo que está allá abajo usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. Es importante que le de esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.